Si me besas antes que sepas mi nombre Posiblemente nos vamos de aquí Si te sientes sola y buscas un nombre Corres con suerte porque ya yo estoy pa' ti Antes de conocer nos vayas vistiéndote Primero matemos las ganas Nos arrepentimos mañana Porque yo sé que estás haciendo para calentarme Porque yo sé que estás haciendo para calentarme Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Y aunque no me sé tu nombre Ni igual mío, quién sabe Apuesto que nadie, nadie dice Todo lo metimos en lío, quién sabe, quién sabe Pero me encanta estar así Tú tan cerca de mí Y hacemos de todo lo que tú me pidas Ya ves en tu labio, vamos a lo que siga Antes de conocer nos vayas vistiéndote Primero matemos las ganas Nos arrepentimos mañana Porque yo sé que estás haciendo para calentarme Porque yo sé que estás haciendo para calentarme Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más No te conozco bien Pero de mirarte ya quiero contigo Sé que tú también Deseas pasarla bien rico conmigo Me llevaste a la locura Amarra de tu cintura Espero que no tengas dudas Y no me importa si el que te entendía Ya eres mía Y aunque no me sé tu nombre Ni igual mío, quién sabe Apuesto que nadie, nadie dice Todo lo metimos en lío, quién sabe, quién sabe Pero me encanta estar así Tú tan cerca de mí Y hacemos de todo lo que tú me pidas Y hacemos de todo lo que tú me pidas Y hacemos de todo lo que tú me pidas Y si no me da Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad Contigo me da curiosidad Y hacemos de todo lo que tú me pidas